¡Mexico! ¡Mexico! Bueno, vechortianos, ya tenemos todas nuestras papas rusas pero son demasiadas. ¿Quién me puede ayudar a comerlas? ¡Hello! ¡Wow! ¡Claudia! ¿Ya sabes usar el gatito, vechortiano? ¡Qué genial! ¡Qué nido! Polilla a ve esa puerta. Neta, güey, ponle a ver bien Tenemos ocho sabores de papitas rusas que viajaron Literal A través de continentes para llegar aquí Así que si eso no es amor y vocación Por la comida, no sé qué más es Y por ustedes Si eso no es amor por ustedes, para que probemos papitas No sé qué es, neta, eso sí es dedicación Me pude haber traído unos zapatitos Unas matrushkas, algo, pero no Llaveritos, no, dije Hay que grabar más videos todavía Así que vamos a empezar Primero les vamos a mostrar las papitas que tenemos Y luego las vamos a probar Para que comience la competencia de sabores Qué emoción Tenemos esta bolsa de sabritas Son como champiñones ¿Cómo confundo champiñones? Es un salchichazo de acá Parece salchichita de cortadita Parece salchipulpo, ¿verdad? Pero no, estos son champiñones Es como un dip de champiñones Este es como de especias No tenemos realmente idea de qué es Porque vean las letras, no se entiende nada Es como Estamos adivinando por los dibujitos Tenemos estas Yo tengo la teoría de que aquí dice mexican Además es un burrito y tiene un chilito Nunca había visto sabritas sabor burrito Pero ¿sabes qué? Siento que es burrito americano Porque ese no es el burrito real de nosotros Sí, esta tortilla se ve tiesa Sí, se ve como no Se ve tiesa, no recién hecha Como de Taco Bell Este sabor nunca lo había visto Hay sabritas sabor Cangrejo Cangrejo Ve eso, es un cangrejito playero Es normal que ya esté babiando ¿Qué ves aquí? Mira, yo Héctor hace rato se río de mí Porque yo le dije Güey, esto es un pepinillo Un helecho Y según yo era hierbabuena Pero es cilantro Entonces es pepinillo Con cilantro Y un helecho A ver A ver si alcanzan a ver El dibujito Según Claudia Eso es un helecho Con un pepino No sé si los helechos se coman Esta es la única que viene en inglés Con crispy and fun Son como papitas de cacahuate Pensé que era como un muffin Estas son las que menos se me antojan Un muffin Ah, por arriba Yo hay que echar ocho Tenemos estas sabritas De costillitas de barbecue Como que me dio un aire Está arrugada No, me dio un aire literal Saliendo de la casa Y mira como quedé Estira la bolsita No tengo nariz ¡Ah! ¡Minares! ¡Ah! ¡Qué miedo! Es como una cara completa así Bienvenidos a mi canal Bienvenidos al Polo Norte Hola En día de hoy vamos a hacer un unboxing ¿Qué pedo con el cambio de color A la Michael Jackson? En día de hoy vamos a hacer un unboxing ¡Está buenísima wey! ¿Ya presentamos todas? Sí No, nos falta esta El del barbón es tocino Esto según yo es tocino O una especie de flor rara Oye, rifan carros buenos ¡Migwey! Pues no vamos a poder participar Porque ni le entendemos Ni le entendemos a las bases del concurso Primero, a mí me da mucha curiosidad Y ya quiero probar The burrito one Burrito, ok Huele bien Ay, me las destruyeron todas en el avión Ay, huele sabroso Pero no huele a burrito Huele a... ¿Como adobado? Sí, a ver Era probete, no artete Mmm, huele a abogada No, pero... Pero como... Como necesitas Mmm Fue bastante lindo Mmm Definitivamente no saben a burrito Pero están buenas Ajá Estas se me abrieron en el avión Son las de especias Así que... Vamos a ver Todas aguadas de este burro Estas huelen raro No, huele a especias Así huelen A ver Ay, yo soy cheers Cheers ¿A los ojos? Cheers Saben exactamente igual que las de aquí De especias Mmm Están buenas Están buenas Que no era También infladas Ahí está No creo que se está abriendo Güey, tan difícil es de abrir A ver, inténtalo Uy, ya, bachate todo Espérame Es que me da miedo que explote ¿Y si las acuchillo? ¡Está bien! Tín, 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 tín Cada quien imagínese a alguien Tín Ay, güey, sí le quiero tronar la cabeza Esto huele a cartón Esa se me... Güey, huele a eso Ay, mira, esto no huele rico Huele al pistle El de los pájaros Es que me recuerdo una vez que estaba en una dieta bien culera Y casi, casi tenía que comer cartón de este No, huele como a madera Como a closet nuevo Huele a closet nuevo A ver, espérate Te tocó la olea gigante Cheers No, está buena A mí sí me gustó ¿Cómo te gustó eso? Sabe que acabo aterrando Después de probar el burrito Van a decir que soy un dramático Pero neta, a mí no me gustó nada O sea, a mí sí me dio asco A mí sí me gustó Pero... O sea, porque dices que te gustó Pero sabe a cartón Huele al pistle Pues que sabe a cartón Pero... Cartón del bueno Yo ocupo fibra Entonces... Es lo más sano Que me va a tragar Ok Esto también me da curiosidad Que son las de... Son como de limón, ¿no? No, son de champiñón Ah, de chichita No te dejes guiar Pon el colorcito Pon el colorcito Uuuh Buenas Estas son las papas más diferentes Que he olido Bueno No, huele a champiñón No manes No Tú no has ido a los bosques de Rusia Abuelo, champiñón No mames Me está delir No mames No mames No mames, está delirico Uy Métete una a la vez Ahora las de costillita Vamos a ver si sí saben a costillita o no Uuuh Si todavía se siente el animal Huele a barbecue No soy fan del barbecue Pero Ay no, vean Mi mano, esa no cabe Espérate Huele a salchicha Huele Digo, sabe exactamente a lo que esperas A barbecue Barbecue Está rico Está buena Muy bien Sabe a salchicha Yo estoy ahuevada que quiero algo que sepa a salchicha Las costillas a veces saben a salchicha Porque es barbecue Es rico Vamos con las de tocino Ok Aquí pueden ver los trozos de tocino Disculpen que todas las bolsas estén arrugadas Pero venían en el avión aplastaditos Antes digan que todavía está entera la pala Venían entre mis calzones y calcetines sucios Estas vienen muy enteras De a dos Muy enteras Ok Cheers Sabe a jamón serrano Como que el tocino se les quemó O sea, está como quemadito Está bien bueno esto Un tocino Con un champiñón Les voy a volver a dar una oportunidad a estas No, ya ríndete Ya ríndete Llévatelos para tu casa Están muy buenas Están ricos Junta esta con esta Champiñón más tocino Super win Champiñón tocino Y le voy a poner en medio una de No, una de cebollitas Espesas Mi propio sándwich Hombre, qué saludable está todo Eli, güey ¿Qué estás comiendo? Un sándwich ¿Qué está bueno? A ver ¿Puedo ver el comito? A ver Te introduje todo Como si fuera moneda Para apagar el estacionamiento Fue como una parte Unas eran virutas pegadas A tus dedos, güey Así como Estaciéndote del cascajo Oye, esta sabía buenísima Esta aguchita sí me gustó Me voy a hacer uno mejor Porque Eso que No, yo de migajas no puedo ir Dos champiñones Un tocinito Y esta Dos tocinos Un champiñón Güey, no puedo creer Nuestra receta Arriba y abajo Lo voy a poner otro Otro champiñón Arriba Y Unas Mi pregunta es ¿Cómo abrir el hocico? ¿Qué harían nuestras versiones de secundaria Si vieran que estamos haciendo esto a las dos de la mañana? Güey, tragar más Mayugando el paladar Oye, ese paladar está partido en dos ¿Estás bien? ¿Quieres agua? Un champiñón casi Todavía nos quedan dos sabores Sobrevivimos a nuestros sándwiches raros ¿Cangrejo o helecho? ¿Cuál elegimos? Cangrejo 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 Huele como a surimi Güey Mmm, deli No es vomitar No vomitar Neta, eso no puede estar en una papa Güey, deli Sabe a surimi como si le echabas una papita ¿Te gusta toda la cochinada? No, sí está rico Sí está bueno Pero No es la consistencia para este sabor Hazte cuenta que agarran una papa normal De sal Y le echan surimi encima Tampico Ándale, ya eso sabe Sabe a tampico Sabe a tampico Que le pones al sushi Y por último Nuestro último participante Desde Moscú, Rusia El helecho con pepino Es hora Del helecho Y el pepino Huele a pepino Ay, huele a pepinillo Me cago Me cago Me cago pepinillo Huele a lo que le quitas a la muñeca Huele a Carl Jr. cuando entras No creo poder comerme eso Porque a mí no me gustan los A mí también me caen Pero lo tengo que probar Porque no la traje hasta acá Solo para esto A ver Piensa que es una hamburguesita No, sí sabe El helecho perdió Ahora chicos La decisión más difícil Nos toca ser jueces Y elegiremos Las tres mejores Y las tres peores Papitas Primero elegiremos Los sabores más decepcionantes La peor de todas Para mí No El helecho El helecho Yo no sé a quién se le ocurrió esto Esto es lo que uno no quiere de la hamburguesa Y te lo ponen aquí en una bolsa No En segundo lugar Esta cosa sabe a cartón echado a perder Y el cartón no se debería echar a perder Neta, no sé Quiero hacer huelga No Porque no es cierto Güey, sabe rico A mí sí me gusta Pues llévatelo Llévatelo Sabe horrible En snack No Yo creo que es lo más nutritivo que me va a tragar Quiero que vean esto Oye, está rico Sí, pero vean, o sea La neta está demasiado raro O sea, sí está chido Le atinaron perfecto al sabor Pero no está bien que esté en una papa No me siento de acuerdo A ver, ¿cuál es tu tercer lugar? Este Es que esto es algo que te puedes encontrar Burrito Güey, ni sabe burrito O sea, vea adobado dulce No No Yo con cangrejo hasta el final Ahora Los tres primeros lugares En tercer lugar Para mí El burrito Hizo un esfuerzo multicultural No, güey El burrito Acércate más, güey No, no, no Me quiero alejar Para que se vea bien conformidad Ni te va a ver eso Ni te va a ver eso No El burrito hizo un esfuerzo Por llegar de México A Rusia Y lo logró Así que burrito Tercer lugar Por internacional Segundo lugar Tocino Deli Deli Segundo lugar Felicidades Pero Primer lugar Neta Un gran descubrimiento Después del descubrimiento de América Están las sabritas de chapiñón Felicidades Deli El que se le haya ocurrido esto Y el que no lo haya traído a México Chinguele Chinguele Esta Neta Sabritas México Hagan esto Espero que ya le hayas dado like al video Espero que te haya gustado Espero que se te haya antojado Y gracias por apoyar el video Gracias por ser buenas personas Gracias por ser buenos con nosotros Y gracias por tratar de hacer lo mejor En tu día a día Y sea amable Ok Sea amable con la racita No sabes lo que ha pasado en su día Y no sabes que vamos a tener papas Exacto Bueno mis shortianos Nos vemos en el próximo video Bye Están deliros No te las acabes Mis amigos me contaron Que encontraste un nuevo amor Dicen que te trata chido Y que es todo un campeón Yo pensé que cuando llegara este día Lloraría Pero no pude evitar el sonrido